Vámonos ahora con nada más y con nada menos. Vamos a platicar rápidamente con este tema, que si me lo están preguntando y quiero dar rápidamente mi punto de vista. Sí vi, obviamente, que Pedro Ferriz y Har subió una imagen con un mensaje donde salían Filip y Jorge Carvajal poniendo estas jotas liosas, bla, 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 dándole duro a Jorge. Yo no he tenido la oportunidad de ver el programa de Jorge porque yo ando por acá. Yo me supongo que ayer Jorge la debe haber contestado. algo porque resulta que también este Yolanda Andrade comentó al respecto sobre las declaraciones tan feas que ha tenido Pedro Ferriz con todos los líos que ha tenido, ¿no? Y que recórdalo, si ustedes, si se ponen a escarbar, Pedro Ferriz hizo unas declaraciones muy fuertes de que del castillo Yolanda Andrade, que por ahí, si ustedes buscan, ahí están las declaraciones que habla de que Kate con lo del tema de que le pasó el Chapo y mis escuye a Yolanda Andrade, y es seguramente la haber molestado a Yolanda Andrade, yo me imagino. Entonces, Yolanda pone un mensaje en donde obviamente pide respeto y habla de que, pues, los comentarios de este señor son muy desatinados, ¿no? son muy desatinados porque también se ha visto como envuelto en situaciones Pedro Ferriz y Harp y no le ha gustado. Y la contestación de Pedro fue la siguiente, mira, vamos a ver lo que puso Yolanda. Bueno, pues, dice por allá, hay gente que obviamente está apoyando a Yolanda, hay gente que no la está apoyando porque también veo que hay gente que pone, este, ay, es una metiche, que no se enfoque en su salud, como que están pon y pon eso. Pues, yo creo que al final del día, Yolanda en sus redes sociales puede poner lo que se le pegue a su gana. A ver, creo que a estas se nos estamos parando. A ver, espérenme, 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 espérenme. A ver, ahí está. Creo que Yolanda tiene todo el derecho del mundo a poner lo que quiera en sus redes sociales. Y a ver, si eres una persona pública, Pedro Ferriz, a eso te aguantas, a que tus comentarios tengan una reacción y una consecuencia. Y el meterte con el trabajo de Jorge y de Filip, yo creo que también ni al caso, el decirles cotas liosas, yo creo que ni al caso, porque había nada más, el mensaje que también subió Pedro en contra de Jorge. Ahí tuvo como que en un chat muy descuento de lo que se enteraron y etiqueta a Jorge Carajal. Y pone Carajal, dice, está en trance, operó los pechos, pero no pudo por fea. Y si hubiera sido así, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿En qué le afecta a este señor? A este señor también le han sacado cosas. Le han sacado cosas bien fuertes a Pedro y se enoja cuando hablan de él. Entonces, ¿para qué andan hablando de otros? ¿Para qué andan hablando de otros? Realmente, mira, yo creo que ahorita, ni pies ni cabeza, también hace de tanto alarde a ese señor por sus comentarios homofóbicos. No viene al caso, que no se le olvide que tiene mucha colita que le pisen y que se lo han sacado también a la luz. Y que al final del día, Jorge y Filip hacen su trabajo, como él hace el suyo, que se la pasa ofendiendo. Si tú te metes a la cuenta de ex o Twitter del señor Pedro, es una ofendedera que hace a la gente grande y fea. Entonces, es lo que a mí me choca. Ellos sí se ponen, ellos se ponen a poner a ofender a todo mundo, pero cuando alguien le dice algo, uh, se hacen los ofendidos y se enojan y hasta repatean, pues no. Yo no lo veo correcto, querido público. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, Pedro Ferriz y Jarl, la verdad, es que ha dado mucho de qué hablar y su comportamiento. Deja mucho que desear y yo lo veo muy fácil. Si ni tu papá te quiere cerca, ya con eso creo que todo está dicho, ¿no? Así de fácil. Pero bueno, chicos. ¡Suscríbete al canal!